¡Veo doble! Hola. No sabía que tenía una hija perdida aquí en Monterrey. ¿Cómo estás, Monterrey? Encantado. ¡Wow! ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Eres fan de verdad? Soy fan de televisión. ¡Wow! ¿Pero tu nariz y todo el huello está grueso? Yo sé. Es el trabajo que me viene. No, pues está más guapo usted, güey, que tú. ¡Que yo! Sinceramente. Le dije que me tienes que enseñar el truco para las popas. Está muy feliz. ¡Wow! ¡Está guapo! ¡No, guapo! ¡Te felicito! Vamos a tomar que componga algunas canciones para que haga una buena representación de tu carrera. ¡Te felicito! ¡Te ves muy guapa! ¡Guapa! 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 ¡Déje buenas! ¡Caldado! 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 Para que digan cuál será su hija y él sabe. ¡Sí! ¡Sí!